Viva Aerobus informó que en el mes de enero iniciará la operación de cinco nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde tiene como destinos a Chihuahua, Huatulco, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico. Las rutas se dieron a conocer a la par del inicio del recorte de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 52 a 43 vuelos por hora en horarios saturados. Con estas nuevas rutas ya se suman 19 los destinos hacia donde vuela la aerolínea desde el AIFA para atender la demanda de conectividad en la zona metropolitana del Valle de México. Se detalló que los vuelos a Chihuahua, Reynosa y Nuevo Laredo comenzaron el pasado 8 de enero, la ruta a Huatulco el 9 de enero y este 10 de enero se abre la ruta hacia Tampico.